Estamos muy contentos con los resultados que ha tenido ConstruExpo 2014. Es un evento que convocó a 105 empresas de todo el sector constructor, desde vivienda, materiales, productos, decoración, remodelación. Es un evento que trae más de 12.000 personas a Expo Futuro. Además de la muestra comercial, tuvimos unos eventos complementarios. Se desarrolló el estudio de oferta y demanda al cual asistieron los gerentes de las empresas afiliadas a Camacol Rizaralda e invitados especiales. Prismar es un club de compras por membresía que en ese momento se encuentra ubicado en la ciudad de Cali en dos puntos, en Menga y en Cañas Gordas. También nos encontramos en Barranquilla. Para el mes de octubre se hace la apertura de Bogotá y el mes de noviembre aperturamos Medellín y Pereira. 13 de noviembre. Prismar manejamos un mix de productos. Tenemos un 70% de productos importados y un 30% de productos nacionales. Vendemos ropa, juguetería, electrodomésticos, abarrotes, línea blanca. Tenemos serviteca. Y les garantizamos el mejor precio y la mejor calidad. Los invito para que nos visiten en nuestras salas de ventas, nuestros apartamentos modelos en Bali, en Los Álamos, Antara, en el sector de Ciudad Jardín, en Tisú, en la calle 50. Y pues visiten nuestros proyectos, los conozcan a fondo, vean las promociones para que se animen e inviertan con nosotros. Buenos días, mi nombre es Janine C. Díaz. Soy la coordinadora comercial de la constructora Camú, una constructora con más de 30 años de experiencia en el eje cafetero. Agradecemos a todos nuestros visitantes que han venido a nuestro están a conocer nuestros maravillosos proyectos. Agradecemos a todos los que han confiado en la constructora Camú cerrando negocios e invitamos a los que todavía están decidiendo que vengan, cierren sus negocios. Es una empresa con mucha calidad, con mucho calor humano y aquí estamos para servirle. Nosotros estamos manejando un proyecto de vivienda de interés social muy bien ubicado, es en el municipio de Dos Quebradas, detrás del macro de Dos Quebradas al frente de la industria ABB. Es un proyecto muy bien localizado en donde su fuerte es el precio que estamos manejando, porque es un precio topevis, en donde las personas que están aplicando al subsidio de vivienda con una caja de compensación y con subsidio a la tasa que está dando el gobierno con los 8 mil cupos que acaba de sacar, podría aplicar a la vivienda que nosotros estamos ofreciendo. Estamos acá en la feria trayendo todos nuestros productos con este trailer que es una oficina móvil para poderle dar un muy buen precio a nuestros clientes y unas soluciones muy buenas en lo que es protección contra los zancudos en la casa, casas de campo o en las fincas y poderles brindar que puedan dormir con sus ventanas abiertas y disfrutar del aire natural y protegidos de los animales, de los mosquitos y todos estos animales que hay cuando tenemos sitios que son campestres. Nuestros proyectos son proyectos muy exitosos, la constructora es una constructora muy reconocida en la región, tenemos proyectos vivienda de interés social, tenemos también un nuevo proyecto que se llama Sol de Galicia, es un proyecto de viviendas campestres ubicados en Cerritos, 245 unidades de vivienda en un sector increíble, de altísima valorización, los invitamos a que conozcan nuestro lote, próximamente tendremos casa modelo. Tenemos también el proyecto Mucaba del Viento, Mucaba del Viento es un proyecto de apartamentos campestres con la mejor vista de la ciudad, es un proyecto que está ubicado en el sector de Cerritos, son apartamentos con tres fachadas, con acabados increíbles, los invitamos a que conozcan nuestro apartamento modelo. Salimos a la venta con un proyecto de apartamentos, de verdad superamos las expectativas, es un proyecto innovador en la ciudad de Pereira, bueno les cuento que es un proyecto totalmente diferente, que está a la vanguardia en cuanto a acabados, en cuanto a diseños, su diseño del edificio es una fachada totalmente transparente, con ventanales con doble acristalamiento y cámara de aire, el primer edificio en la ciudad de Pereira con ese tipo de ventanales, por lo general solo lo utilizan en los hoteles y los acabados de lujo, totalmente terminados. Nosotros tenemos un proyecto muy importante que se llama Tangara Parque Residencial, es un proyecto ubicado en Cerritos, entre la avenida Galicia y la 30 de Agosto, es un proyecto de apartamentos campestres, todo un club, torres de 15 pisos con dos ascensores por torre y tenemos dos tipos de apartamentos, de 70 a de 89 metros, a un metro cuadrado muy barato que lo tenemos a 2 millones 100. Nosotros llevamos 14 años en el mercado comercializando y produciendo obras en Sistema Liviano, que es un sistema constructivo que permite cumplir con normas técnicas de construcción y normas técnicas de sismoresistencia. Nosotros hemos trabajado en tema institucional, vivienda que va desde vivienda de interés prioritario hasta vivienda de estratos 6, hemos hecho centros comerciales, hemos desarrollado en obras de estructura en la ciudad, como la fachada del Estadio Hernán Ramírez Villegas y hemos trabajado en tema corporativo e institucional. Bueno, los productos de núcleo siempre tienen una excelente acogida, la demanda es muy importante de la gente, se han acercado, en este momento estamos ofreciendo Bambú, que es el proyecto en dos quebradas, lanzado en el mes de abril y que a la fecha vamos batiendo el récord de ventas, de casas y de apartamentos a sólo dos minutos del viaducto de Pereira.